Estamos trabajando con la Fundación Educracia, que es una fundación que se dedica en Córdoba a capacitaciones laborales y la Asociación Argentina de Hoteles de Turismo, que nuclea los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad. En base a una alta demanda que tenemos todos los años respecto al personal calificado para los hoteles de primera línea, es que coincidimos en dar en esta capacitación, que va a comenzar a mediados de mayo, que va a ser de 12 encuentros. La idea es, como les decía, capacitar personal, que hay una alta demanda, sobre todo en la temporada. Y nosotros estamos convocando este miércoles 25 y el miércoles 2 a las 17 horas en el Centro de Inclusión Municipal. Vamos a hacer las charlas iniciales de sensibilización y a ver con cuántas personas nos encontramos. Y a mediados de mayo estará comenzando este curso. Es importante para el sector, me imagino, ¿no? Sí, la idea es poder tener una suerte de espacio, de bolsa de trabajo, con personal cada día más calificado. Por supuesto, entendemos la necesidad que tenemos en una ciudad como la nuestra, donde el turismo es tan importante, es que haya trabajadores con cada día mayor nivel de calificación. Entonces, llegamos a esta conclusión. La idea es poder mantener estas capacitaciones constantes. Vamos a empezar por Pucamo porque es donde hay una demanda muy clara por parte de los hoteles. La verdad que la capacitadora que va a venir a dar los cursos es una persona con experiencia internacional, de primerísimo nivel. Así que la verdad que este curso gratuito los invitamos a todos y a todas a participar. ¿Qué edades deben tener los que se quieran participar? En principio no hay límite de edad, por supuesto, a partir de los 18 años y hasta los 64, inclusive. Pero estamos apostando sobre todo a las personas más jóvenes, digamos, ¿no? Que tienen por ahí menos experiencia. De todos modos, no hay límite de edad, solo las ganas de aprender y de trabajar, por supuesto. ¿Hay algún requisito excluyente? No, 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 no. Está orientado básicamente a las vecinas de Carlos Paz, pero no hay ninguna cuestión excluyente. ¿Qué duración tiene la capacitación? Va a ser de 12 clases. 12 encuentros, va a ser un encuentro semanal, en horario y fecha a definir, pero 12 encuentros, va a ser un escorto comparado con otras capacitaciones, pero el objetivo es poner rápidamente en conocimiento y en acción a las personas para que se puedan insertar laboralmente.